La ganadería en el Paraguay y la genética es uno de los rubros que más ha avanzado gracias a la aplicación de tecnologías que ha elevado la vara de la calidad del ato ganadero. En este sentido, el doctor Jesús Larré, director de GECAL, manifestó que en Paraguay se han logrado avances importantes en biotecnología, lo que demuestra el compromiso de los productores como también de los colaboradores que apuestan por el rubro. Realmente como la genética paraguaya fue creciendo, también nosotros fuimos creciendo por suerte. De empezar, como te digo, en octubre del año 2014, nuestro crecimiento fue muy bueno y vamos creciendo año a año en volumen y también en calidad. También la compañía nuestra, digamos, estamos con BETSA, que es la parte de todos los insumos, para la inseminación artificial, teniendo así la representación de Bonfranque en Argentina con su producto DispoCell de Minitou de Alemania. También estamos con un laboratorio de España. Y bueno, en el tema genético que me olvidé, verás, somos representantes oficiales del CIAP, Centro de Inseminación de Venado Tuerto, aquí en el Paraguay. Agregó que el futuro es muy prometedor dentro de este rubro en lo que respecta a las nuevas tecnologías de genética aplicadas en nuestro país. Siempre hablo y soy un convencido de que el Paraguay es el país dentro de Sudamérica, dentro del Mercosur, increíblemente, imagínense, con relación a Brasil y Argentina, también a Uruguay, que más está inseminando en proporción a las vacas que manejamos. No tengo los datos exactos, pero ponerle que tengamos 4 millones, 4 millones y medio de vacas y estoy seguro que estamos inseminando más del 15%. Son datos que no tienen nuestros vecinos. Esto fue gracias a la inseminación artificial a tiempo fijo, que vino a revolucionar, que es una tecnología muy fácil de aplicar. Inclusive, se contradice, ¿verdad? Es una tecnología fácil de aplicar en campos con poca tecnología. Facilita anteriormente el tema de juntar los animales, poca infraestructura, poco personal. Eso limitaba, digamos, el tema de la inseminación. Hoy, con el tiempo fijo, uno mete tres veces, insemina todo de una vez, digamos, y eso tuvo un boom increíble en el Paraguay. Y, aparte, el tema de la fertilización in vitro, que hoy día es impresionante lo que se está haciendo y ese mejoramiento se va a ir viendo año a año. Yo tengo el potencial del Paraguay, el crecimiento genético del Paraguay, como te digo, y como te dije, creo que la ganadería es uno de los negocios que más se ayornó a la época y a los tiempos. La ganadería paraguaya creo que está y va a estar a la vanguardia de todos los negocios en Paraguay.